El señor presidente tuvo el virus, generó anticuerpos, pero ahí juega parte importante cómo se generan y en qué cantidad. La gente más sana genera, desde luego progresivamente, mejores y más cantidad de anticuerpos. El presidente generó un número importante de anticuerpos que le permiten ser protegidos por más tiempo. Y cuando hablamos de más tiempo, todavía no conocemos qué tan más tiempo. Cuatro o seis meses y hay estudios donde a los ocho meses ya no tienen esos anticuerpos y entonces quedan indefensos, como si no hubieran tenido la enfermedad. Señor presidente, no es halago, lo conozco desde hace tiempo y además médicamente no se necesita hacer estudios. Es una persona sana, es una persona que tiene una enfermedad con morbilidad, que es la hipertensión, pero la ha cuidado, la ha atendido. Y cuando esto se sucede en un individuo, igual a sus posibilidades para que su enfermedad, como fue su caso, fuera tratada a tiempo. Desde luego, esa es otra cosa y que tuvieron una respuesta rápida, que inclusive algunos dudaron y decían que no había tenido la enfermedad. Si la tuvo y si no hubieran sido por su formación ya individual, su capacidad de respuesta inmunológica positiva y rápida y buena, que no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población cuando los visitó durante no sé cuántas veces ha recorrido el país y ahí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad, producto del desarrollo que le dieron sus padres. Eso es así de sencillo.